A continuación A continuación vamos a ver un combate casi casi real No traemos protectores Como en las otras artes marciales En el Taekwondo también es devastadora una patada, un golpe Una estrangulación o lo que sea Entonces vamos a tratar de hacerlo sin que se lastimen y lo más real posible No hay combate No hay combate No hay combate Un fuerte aplauso a esa exhibición Bueno pues muchas gracias Esto es lo que es el Taekwondo Y pues aquí estamos para servirles Si te quiero algún informe Vamos a estar por allá Muchas gracias por su atención Por eso